Es una presentación de Comef. Es una presentación de Antonio Albanés. Vamos, vamos, vamos. Hola, Florida. Es un placer estar en contacto nuevamente con todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Y estas son algunas de las más destacadas por estas horas. Más pasos y bueno, subiendo el podio todos los días en el Estado de América. El orgullo floridense, el club ciclista y deportivo San Antonio se coronó con el primer puesto por equipos en la 46ª edición de las rutas de América. Y tercero en la clasificación individual con la destacadísima actuación de Ignacio Maldonado. El equipo floridense fue recibido por mucha gente aquí en nuestra capital departamental. Hubo caravana, hubo festejos, merecidísimo ese recibimiento. Y obviamente el reconocimiento a los chicos que desde el llano, desde abajo, obtuvieron esto que, bueno, para el San Antonio es un logro impresionante. Y aquí vemos parte de la caravana. Bueno, como yo digo, tuvieron la fortaleza de continuar y la paciencia de intentarlo. Una y otra vez, cuando resultó mal, tuvieron la facultad de ver más allá del árbol. Mientras otros simplemente se quedaban con eso, tuvieron siempre la esperanza de un sueño nuevo y la persistencia para cumplirlo. Como le decíamos anteriormente, un verdadero orgullo para todo Florida, desde la humildad y desde las ganas y desde la esperanza. Campeones de rutas de América, Club Ciclista San Antonio. Y bueno, hoy nos remontó a otras épocas. Comenzaron las clases en primaria, secundaria, UTU, hay otro movimiento en la capital departamental. Estuvimos dialogando con varios responsables de diferentes institutos aquí en Florida, donde dan un pantallazo inicial de este comienzo de clases. En las últimas horas se realizó en el Salón de Honor, doctor Ursino Barreiro, de la Intendencia de Florida, la presentación del Festival de Cazupá de las Mangueras en Cazupá, el tradicional festival que se realiza todos los años. Ahí tenemos al popular Caramés, que es uno de los responsables de este festival, que se realiza, como le decíamos, todos los años en Cazupá. Los detalles en instantes. Bueno, señoras y señores, tiempo de compartir la cotización de la moneda y el estado actual y pronóstico del tiempo. El dólar está cotizando a 27.80, 28.70, dólar Ebrow 28.01, 28.46, el euro 28.96, 30.96, el peso argentino 1.54, 2.04 y el real 8.70, 9.50, compra y venta respectivamente. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desunarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Les contamos que el actual es de 26 grados, 5 décimas, la máxima prevista para hoy 28, el martes 14 de mínima, 29 de máxima, algo nuboso y claro, periodos de nuboso, Probables precipitaciones y tormentas en zonas costeras, el miércoles 8, 18 de mínima, 29 de máxima sin nuboso Y el jueves desmejora, 21 de mínima, 25 de máxima, desmejorando como lo decíamos con precipitaciones y tormentas Señoras y señores con esto nos vamos, buen tema musical, señor director, le agradezco, eh Lo último de Luis Fonsi con Daddy Yankee, Despacito se llama la canción Bueno, nos vamos, muchas gracias por habernos permitido entrar en su casa Hasta aquí las noticias más importantes por estas horas Señoras y señores, están informados Es una presentación de COMEF Es una presentación de Antonio Albanés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!